¡Bienvenido! Perdón por llegar tarde. Bueno, es el cuarto. ¡Bienvenido! ¡Perfecto! Por ahí te pueden llegar a decir que estás como medio que bajaste del micro de Villagesel y viniste. Ojo Nico, que son muy exigentes con el look con el que vas a cocinar. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Qué tal? ¡Bienvenido, Nico! ¡Muchísimas gracias! Sos el nuevo, ¿no? Soy el nuevo. Pero le tengo que decir de una disculpe que yo no sabía que había un tipo de codigo vestimenta y me puse esto. Primero, el horario está llegando tarde. El look. La Isla Bonita de Madonna va a hacer un video de la Isla Bonita. Miren esto. Esto es el pijama. ¿Me puedo ir a cambiar? No, no. Porque no tenemos tiempo. Pero mañana mejore y venga un horario. Y no, estás poniendo ya cara de inocente. No, no, no. No me vengas a ser un personaje. Acá se viene otra. Gabriel me caga a pedos mal. No, bueno. Si nadie me avisa. Cosas para hacer. Primero, ayer tuvieron un ilusionista, un invitado. Ahí quedó una mugre terrible. Así que va a ir a limpiar. Santi, lo voy a mandar a él. Claro. A que limpie toda la zona de atrás. Perfecto. Con una persona que sabe, que tiene glamour, que ha viajado mucho. El señor Alex. Para que le indique qué tiene que hacer y vos como que lo direccionas. Y Chanchi va a estar a cargo de la Master Suite. Eso es un toro. Va a dejar la Master Suite impecable. La primera. ¿Empezamos? Sí señor. Vamos. Mucha líquida la hueá. Vamos, vamos chicos. Líquida energética. Con todo. Vamos, vamos. Arranquen, arranquen sin excusa. Para el huevo no lo aguanto más. No quiero ningún compañero nuevo. ¿Qué es el compañero nuevo? ¿Qué es eso? Viene uno nuevo, cómodo, una semana menos, sin laburo, viene fresco y meten uno nuevo. Nada. Eso no va, eh. Exacto. Espera, espera. Esto no está... No está limpio de verdad. Dale, Elfo, mira. No está limpio de verdad. Tiene tierra. Entiendo que está afuera y cerca de la arena. Pero vamos a acomodar todo. Ah, mira, 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 mira. ¿Qué es eso? A ver, Elfo. Un bicho. ¿Qué va a hacer? Ni que fuese, no sé, un gorila. ¿Qué mierda es esto? No, no, no. Mucha mierda, Elfo. Tomá. ¿Dónde está? Sigue curando, Elfo. ¿Dónde está? Para mí, quedó acá. Te lo comes, el escarabajo. Me estoy dando con todo. Estoy secando esto que está todo mojado. Alta foto te puse, ¿eh? El Elfo. Ya está. Sí, ya está. Alto laburo. Esto está re roñoso. Vamos a limpiarlo. Le estuve dando explicaciones cómo se limpia acá en la mansion, que tenés que limpiar, estar activo o laburar, porque si no viene Oliver Giroud y... Olvidate. Te hace c*** para adentro mal. Me voy a meter... porque es un asco posta. Te quiero ver en una semana. ¡Destroy vas a estar hecho m***a! A ver si tenés aguante físico, lo primordial acá. Bueno. Bastante bien. Por ser que era un asco. ¿Qué haces, Elfo de m***a? Estoy limpiando el coso. Ah, bien, bien, bien. El de... ¿Cómo se llama esto? ¿Yacuzzi? Sí. Bueno, ya está. Tiene un poco de agua acá. Listo. Ya terminamos, Elfo. Me gusta estar a staff a mí. Soy laburador. Puro. Muy bien. Ya terminé. La ve el trapito también, la ve el lampazo. Tengo algo muy bueno para vos. Decime. Vamos a buscar acá limpiador de piso. Acá tenemos este limpiador de piso. Vamos a agarrar esto. Me están dando matraca. Me están teniendo tipo ejército. Vas a pasar el lampazo en todo el hotel completo. Primero me haces todo completo el lobby. Todo el hall en el lobby. Sí. Las habitaciones, todo y acá también. Así empezó Matilda Blanco. Sí. Y hoy es la reina del lampazo. Perfecto. ¿Ok? Así que yo te quiero transformar a vos que la desplazes a Matilda. En María Luisa. Yo quiero ser María Luisa. María Luisa. Vamos, María Luisa. Decime María Luisa. A limpiar los pisos. Escuchame una cosa. Sí. ¿No hay aspiradora? No. No hay. Es chiste. No, no te jodas. Veré un montón de alfombra. Sí. Estoy rechivando ya. Y pará. Y quería que lo haga con las botas texanas. Pará. ¿Y con qué se limpia la alfombra? ¿Con escoba? Con amor. Con la boca. Con la lengua. Listo para aprender, para sociabilizar. Él es fabuloso. Esperancita. Soy cenicienta. Soy floricienta. Soy floricienta nuevamente. TvT. TvT. No, pero soy ella ahora. Y voy a trapear con vos. Y el milagro de la vida. Hoy te da la bienvenida haciéndote limpiar todo. TvT. TvT